Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Capítulo número 175 de mi serie Mis Discos Favoritos. Hablar de toda la actividad teatral, actoral de este hombre que tengo a mi lado, me llevaría dos capítulos triples, ¿sí? Escritor, poeta, aparte, multipremiado, actúo con todos, desde el teatro independiente más chiquito hasta en las grandes salas, acá afuera del país, incursionó en radio, televisión, pero no nos vamos a ocupar de eso hoy, ¿sí? Porque, como les decía, es tan amplio todo eso. Nos vamos a dedicar hoy a otra de sus pasiones, que es el canto, ¿sí? El canto, la canción, los discos y cómo él ha ido también construyendo un camino en este aspecto. Les voy a presentar al señor Francisco Pestell. Muchas gracias. Che, Walter, quiero decir una cosa antes que nada, que me parece muy valioso lo que haces. Me parece que ya que me hiciste una presentación tan linda, me parece que es muy valioso, que es una idea hermosa, que además está buenísimo que haya surgido eso, porque aparte es como que me encontraste a mí mismo con el arcón de los recuerdos, ¿viste? Entonces está, me parece que es fantástico. Así que te felicito, además es un montón de emisiones, eso tiene muchísimo valor también. Bueno, y aprovechamos a ver, ¿no? Antes que nos conocemos, exacto. Tengo en mis manos, del año 2011, el primer disco que yo tuve de Francisco, que es Te doy una canción, donde Francisco es la voz y Ramiro Petina es el pianista. Y un disco que yo lo iba a ver, si no me equivoco, las presentaciones en el Teatro El Búho, ¿no? El Búho, que ahora es una hermosa barranca. Sí, se tiró abajo ese teatro. Una lástima. Una lástima como tanto. Una lástima. Y bueno, contanos un poco de este disco, que fue un poco también de tus inicios en esto, y cómo es la elección del repertorio, y cómo es todo esto. Mira, está muy bueno arrancar por acá, porque este disco, como el espectáculo, muchos de mis discos nacen de espectáculos, es como un antes y un después en mi vida, porque siempre he tenido como mi historia de pertenecer a elencos, a trabajar en musicales o en obras de texto, o tener mi grupo Carne de Crítica, que vos conoces muy bien, con Carlos y con Claudio, pero con Te doy una canción nace, de alguna manera, la idea de contar mis propias historias, ¿no? Y de hacer tributos. Ahí arrancó. No sabía, no era consciente que iba a arrancar con los tributos. Pero, junto con Ramiro Petina, que es un nombre que va a aparecer mucho, mucho en mi historia musical, como músico, como amigo, dijimos, vamos a hacer un homenaje a los cantautores. Los cantautores, Atahualpa Yupanqui, Joan Manuel Serrat, Marilina Ross, que tiene muchísimo que ver con mi vida, porque Marilina Ross ha sido un baluarte, ha sido una persona que me generó el deseo de ser como ella, ¿no? Porque me presentaba a esa actriz que decía, cantaba como no cantaba a nadie, expresaba como no expresaba a nadie, o sea, una influencia. Claro, una referente tuya, Marilina. Armamos una lista conjunta. O sea, para mí los discos, y acá lo verán en mi casa, son re importantes también, la música siempre fue re importante. Y hicimos una lista con Ramiro, para contar de estas personas que escribieron canciones, hicieron canciones que para nosotros, para nuestra banda sonora musical, eran importantes. Lo presentamos en el búho, lo cual fue así como un boom inesperado. Porque funcionó muy bien, tuvo unas devoluciones muy mágicas, muy conmovedoras, y decidimos un día grabar un disco. Y hay algo especial que quiero señalar de este disco, que el día que lo grabamos, yo tuve una influencia, además como existió Marilina como artista, mi hermana Coca fue una influencia muy grande. Y nosotros programamos la grabación del disco para un domingo. Todo el gasto que significaba, y vos lo sabés bien, equipar a un teatro, para que ese teatro pueda tener una grabación de un disco en vivo. Mi hermana fallece el miércoles. Entonces yo voy a Córdoba, imagínate todo lo que eso significa, pero volver a programar, volver a programar, volver a programar, dice esa Antonia la carta que puede empezar con su orquesta ahora en un rato, programar de vuelta una grabación era algo muy complicado. Entonces lo que determinamos hacer es seguir adelante. Y justo habíamos agregado el Todo Cambia, de Julio Lundhouser, en homenaje a... Nunca lo habíamos hecho y lo íbamos a estrenar ese domingo. Y pasa algo, por eso está en calidad de bonus track, que si escuchan la grabación es muy conmovedor lo que hace el público. Muy conmovedor. Entonces, así nació este disco. Es un tema muy instalado, ¿no? Por como lo cantó Mercedes, por como lo cantó Isela, ¿no? Digamos, es un himno, digamos. Es un himno y pasó algo muy potente y cada tanto yo lo vuelvo a cantar, si hago presentaciones, si hago cumpleaños, me parece que hay canciones que también pasa con Gracias a la Vida, que pasa con otras canciones, que son como himnos muy poderosos. El Te Quiero de Benedetti, que está en el disco de Nada, Te Turbe, que a mí me han acompañado durante años. La banda sonora de nuestra vida, digamos. Exacto, sí. La banda sonora. O sea, si hacemos una película de nuestra vida... Están estos temas. Están estos temas. Sí. Bueno, está el Corazón al Sur, acá por ejemplo. O el Área, otra. Los dinosaurios de Charlie. Y, bueno, el arriero. Hay un mix de Tahuatl, como el arriero, los hermanos, y Piedra y Camino. Y, como decías, con el agua en la boca de Marilina Ross. Exacto. Que era una versión... Yo, después mutamos, hicimos el que de Tengo Frío después. Yo me había quedado muy conmovido con un homenaje que se le había hecho a Marilina. Y yo quise hacer una cosa que después quedó como un híbrido. Como todo disco, yo hoy lo escucho, y como todo disco que... Y uno, la implicancia que tiene con ese disco. Yo lo escucho y digo, uff, no sé. Pero bueno, tiene el valor de ese momento. Mira todo lo que desprendió ese disco en vivo. No tiene arreglos, no tiene cosas que haya manejado con botones. Lo que se hizo fue la grabación, el piano de Ramiro, y una selección que, por ahí, a mí mismo me sorprendió, porque yo no tenía tanta afinidad con Alejandro Sanz. Y eso fue una propuesta de Ramiro en su momento cuando hicimos el espectáculo. Y yo me conmoví muchísimo cantándolo Alejandro Sanz. Claro. Que es otra de las cosas que yo fui descubriendo en el tiempo, ¿no? Que todo ello, que a mí me gustaba, que yo sentía que me pertenecía, estaba buenísimo que se plasme. Pero también desafiarme a mí mismo y probar cosas que por ahí no hubiera elegido a simple vista. O sea, jamás hubiera elegido a Alejandro Sanz. No tenía que ver con la banda sonora de mi vida y terminó teniéndola. Claro, claro. Y con Marilina, digamos, aparte de haber sido tu referente, vos tenés una relación con ella. Sí, totalmente. Aparte pasó una cosa, que hubo un día que el público no lo podía creer porque homenajeábamos a Silvina Garré y a María José Cantilo también. Y hubo un día que coincidieron todas en la platea. Entonces la gente no entendía nada porque yo iba diciendo, estaban en las primeras filas. Y no sé si vos te acordás que era un rectángulo el cubo. Entonces yo iba diciendo, Marilina, que acá está. María José Cantilo, que acá está. Silvina Garré, que acá está. Y por lo tanto, acá coincidieron todas y fue muy mágico lo que pasó. Silvina es otra, que me pasa algo muy potente. Y María José Cantilo fue de esas figuras que siento que hoy veo los recordatorios o veo fotos y demás y no puedo creer que ya no está en este plano. Claro, claro. Una figura que creo que además no tuvo siendo quien fue y la implicancia que tuvo ella en ponerse como mina de rock, en ser una mujer del rock, no tuvo para mí el recuerdo que merecía su fallecimiento. Pero bueno, un poco es lo que pasa siempre. Con esto que hablábamos un poco hoy, digamos, fuera acá del programa, del olvido, ¿no? Del olvido de nuestros artistas, ¿no? Exacto. Y una cosa que quiero señalar, que siempre cuento una anécdota y que tiene que ver con el disco, yo voy a todas las notas que me ofrecen a todas las villas, a Chapalai, a Radio Nacional, a Radio Cucurulo, voy a donde sea. Y yo había grabado el disco, estaba en proceso de armado, pero había que hacer las copias, lo cual era muy costoso producirlo. Yo no tenía dinero, ni familia, ni nadie en el mundo tenía. Y fui a un programa que era en Vicente López, en una radio muy humilde, y era lejos. Y me dijo la conductora, ¿querés venir igual? Sí, 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 yo voy personalmente, porque además creo, como recién hablábamos, que no tiene onda el Zoom, tampoco tiene onda, viste, que vos estés como, o sea, telefónica, si no queda otra. Sí, sí, sí. Yo me ocupo de esto. Y la cosa es trasladarme, si yo tengo una tarde, que me puedo quedar a ver una película, mejor me voy a tener una nota. Claro. Y resultó que, cuando termina la nota, me dice, vos dijiste que tenés un disco en vivo, pero no lo podés lanzar. ¿Cuánto dinero te hace falta? Y ella produjo el disco. Sí, bueno. Si yo no iba a esa nota... No, yo no tenía en mis manos que tenía una canción. Ella fue la productora a cambio de que salga un aviso que está puesto en el disco, si no lo vas a ver, de su programa de Graciela, que pidió que saliera eso. Imagínate si nosotros, por hacer las copias, no vamos a tener el aviso de un programa de radio, que al poquito tiempo ya no estuvo más, pero estuvo ese gesto, esa gentileza, esa historia, que me parece que lo completa muy bien. Para cerrar con este disco, aparte de que yo tengo mi versión, por supuesto, firmada por Francisco, también en la presentación, daban unos papelitos, daban unos papelitos donde ponían frases, extractos de las canciones, qué sé yo. Con la entrada le daban un papelito que decía, no sé, yo vengo a ofrecer mi corazón. O alguna de María Elena Wolf, también. Claro. Bueno, yo tengo esos papelitos en mi disco. ¿Lo tenés? Sí, sí, sí. Bueno, hay mucha gente que lo ha guardado en la heladera, que me muestra la heladera, viste que Colospino, o sea, no era autodecimo, ni mucho menos, pero dice, viste que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto, viste, como que esa era la frase. Era muy gracioso porque lo hacíamos con la Andrea, nos divertía mucho porque lo hacíamos a mano con nuestras firmas y con los nombres de, y como imitando las firmas, en realidad, de las personas que eran los autores, porque no íbamos a poner las frases, viste, el corazón mirando al sur y poner Francisco, no, el corazón mirando al sur en la heladera. En la heladera, claro. Bueno, acá tengo en mis manos otro disco con Ramiro Petina en el piano, o sea, este celebrado dúo de Francisco con Ramiro, que es Canción de Cine, también recuerdo haberlo ido a ver la presentación en el Teatro Lugo. Sí, tuvo varias vidas y fue un espectáculo muy exitoso y que nos dio muchas alegrías con Ramiro, muchas, sobre todo, me decía mi pareja que parecía un cura de pueblo yo a la salida, porque la gente me hablaba mucho de sus historias. Canción de Cine no era tanto lo que la gente me decía del espectáculo que gustaba y gustó mucho. Tuvo críticas que ni mis viejos hubieran escrito críticas tan elogiosas, recibió un premio Hugo, todo lo que quieras, pero pasaba algo en el recuerdo de las figuras que nosotros a través de las canciones evocábamos que hacía como un despertar a la familia de la gente. Es como si Tita Merelo al representarse que nosotros por ejemplo pasábamos se dice de mí que está en Mercado de Abasto de Lucas de Mare pasábamos esa escena como que toda la salita de los angelitos de la gente me decían yo vi esta película con mi tía mi película con mi abuela yo vi esta película uy Tita lo que significaba para mi abuela Marta o sea todo eso estaba implicado en el espectáculo y el disco también es un disco en vivo que como todo disco en vivo para que tenga el espíritu lo que hicimos fue que conserve también su trastaviceo su cosa natural su hecho de que haya lo único que tiene el disco y que a mí no me gusta nada porque de eso se trata ya que hablamos de los discos es que como se grabó desde la consola del búho y se apagaba y a veces no había aplausos porque se continuaba la pantalla se pusieron unos aplausos que vas a verte que te darte cuenta que son todos como lo mismo y hay aplausos que suenan espontáneos y aplausos que no dicen nada porque en realidad lo que sucedía que como la pantalla tenía mucho que ver yo cantaba un tema en homenaje a Lolita Torres y seguía a Lolita Torres entonces para que el disco tuviera su identidad y no quedara como así un semivivo porque aplausos hay aplausos no se metieron esos aplausos que en mi modo de ver quedaron muy ficticios pero bueno era para que la gente se llevara un recuerdo si bueno tanto lo que hablamos hoy cuando te di una canción como con este disco o sea todo el tiempo juega lo emocional o sea la banda sonora de nuestras vidas las películas que uno veía cuando era chico en la tele blanco y negro en el cine que la vio etcétera o sea todo el juego digamos con lo emocional en la gente y es un disco largo porque tiene 19 temas si lo que pasa que hay también algo que a mi me gusta mucho y que a veces es una complicación porque Sanayic te cobra todo que me gustan los popurrí me gusta el hecho de que haya segmentos que haya partecitas nomás el director el director de este espectáculo es Carlos Argento que es amigo en común que tenemos y Andrea también estuvo en el armado de este disco y es y ahí está Lolita Torres justamente que yo digo que es mi ángel de la guardia Lolita Torres el otro día hubiera sido su cumpleaños y estoy ahí en contacto con sus hijos para mí una de las cantantes más extraordinarias de la historia son esas voces que cuando yo era chico me generaba empatía la simpatía de las películas que veía con mi vieja y hoy descubro que además tenía el aditamento de ser una cantante excepcional que no desafinaba ni aunque me hiciera propósito claro quizás bueno después le vamos a hablar ahora cuando hablemos de simples que lo tengo por acá pero capaz que uno no apreciaba o sea sí sabía quién era Lolita Torres que era una gran artista y todo pero capaz que nosotros que somos por ejemplo generación Robo generación de otras músicas era una música que sea una música española por ejemplo zarzuela o esas cosas que pasaba muy de costado digamos para nosotros claro yo bueno como tenía padres grandes o sea grandes para la edad que yo tenía que estaban un poco más acordes para ser mis abuelos que mis padres y que les agradezco mucho que tenían también como esta cuestión de esa generación de ir a ver todo al teatro vamos a ver de todo yo crecí naturalizando el todo o sea yo vi de todo claro quiero ver Alfredo Balcón haciendo Hamlet iba a ver las obras este pedorras que traía este la sombrilla en Carlos Paz con los rejuntes televisivos de roba a mano armada pero sin el menor sí sin el menor plurito vamos a robar a mano armada y también las disfrutaba porque también estaba esta cosa del interior de ser extremadamente cholulos por eso digo que sabías que ibas a ver una comida que se notaba así nomás así aparecía que salía un día y medio con mucho claro y bueno hoy en algún punto Carlos Paz sigue conservando eso ¿no? por lo que llevan mira te diría que por lo menos aparecen unos nombres con obras un poco más no, no, no yo te aseguro que en esos primeros 81, 82 yo he visto alguna que otra cosa también viene pero era un también debo reconocer que una de las grandes influencias de mi vida artística que fue José María Vilches yo lo vi en Carlos Paz pero era casi él el mismo era como que se estaba inmolando en una plaza veráñera así no es el Carlos Paz de ahora fue el Carlos Paz que fue pasando por muchas cosas y había cierta subestimación con el público del interior yo creo que hoy cuando se un Flavio Mendoza lo mismo que trae va con una superproducción no regatea claro yo te estoy hablando de traerme acá de allá y ver algo ahí que decían pero ¿por qué trajeron esto? que en Buenos Aires seguramente por eso también admirábamos y queríamos mucho a Marilina porque Marilina los mismos recitales que hacían puestas en escena no sé Susana Torres Molina esa misma puesta la llevaba a Córdoba vos la gente te decía claro bueno pero es más cercano el espíritu de los músicos seguramente pasaba con otros músicos también claro bueno mientras seguimos hablando ya habrán visto que tengo en mis manos simple miren acá que facha Francisco sí esto así como lo ven es una gran jugada ¿no? es una gran jugada contanos un poco simple las canciones que negué a Mar bueno esto tiene todo tiene un cuento me parezco chino son mira tú estabas haciendo un back en el San Martín con dirección de Dolte y yo dije que tenía que encontrarme con una amiga mía que es cantante de música melódica conocida no la vamos a nombrar pero uno de los actores muy jerárquicos y muy cool me dice ¿cómo podés ser amigo de esa cantante? que no voy a ser amigo de esa cantante sin saber que había sembrado en mí la semilla fue uno de los espectáculos que más disfruté hacer en mi vida que es la cantante que hoy estuvimos hablando no es otra es otra es otra pero vamos digamos que vamos como mellizas primas hermanas contemporáneas sí hice una lista de cantantes que yo sentía que no estaban legitimados con el prestigio intelectual ¿no? de la música melódica porque una cosa es Serrat y otra cosa es Camilo Sexto entonces Camilo Sexto Ángela Carrasco Manolo Galván Gabriela Ferri Siglo Lecincuetti José Vélez José José Juan Gabriel La Patoja los 70 de acá de lo que se le decía música melódica o no sé exacto del 60 70 y 80 empecé a investigar a darle cuenta que había mucho de el azar Julio Iglesias que era jugador de fútbol se accidenta se pone a cantar manda una maqueta para que cante los temas de él Serrata al final se lo rechazan lo graba él mucha novela y mucho excitazo pero excitazo no de los excitazos de hoy excitazos de vender millones y millones que la gente se desarme por ellos y arme un unipersonal y con la pero la buena onda la generosidad de un amigo Ricky Dieves que su hija se había recibido en Barcelona como técnica en grabación y demás grabamos un disco que es este que está muy bien salvo yo con un extracto porque en realidad en simple había 100 canciones acá hay 15 y las grabamos en Barcelona lo que fue un mes y pico inolvidable para mí porque era una experiencia única fue en el primer viaje así a cantar igual bueno en los horarios que podíamos porque el estudio de grabación es un estudio de grabación que se cedía igual nosotros lo vendimos como que nos fuimos a Hollywood pero bueno era Barcelona el disco salió hermoso con una producción hermosa la foto de Gabriel Machado fue increíble Gustavo Bertuol me ayudó mucho después en el espectáculo a hacer un entrenamiento físico porque yo venía de cantar la masa de Silvio Rodríguez y de golpe estaba cantando todo se derrumbó de Manuel y me ayudó a moverme a plantarme y me terminé enamorando pero bueno que en el caso tuyo al ser actor todo eso te habrá salido con más facilidad que si digamos a un cantante que solo es cantante tiene que ponerse a hacer esos movimientos sí y además que descubrí que ellos cantaban increíbles realmente increíbles o sea tenías que ser o sea tanto Miguel Gallardo como el propio Camilo Sesto o sea Diango o sea son cantantes con lo que uno veía o sea yo sí admito digamos que yo pasé de costado por toda esa música bueno porque la música me fue llevando a otros rumbos y pero uno lo que veía de toda esa gente es profesionalismo sí digamos profesionalismo y que vos te dabas cuenta que se yo no sé por decirte cualquier cantor melódico de acá Fernando de Madriaga eran tipos que cantaban bien sí sí cantaban bien o sea por ejemplo yo me acuerdo de Fernando de Madriaga como decís vos de melódico de los 80 que cantaba que se yo Nino Bravo por ejemplo y vos decís bueno vos los escuchabas o sea después uno digamos yo iba a mi pie se ponía Pink Floyd exacto pero uno se daba cuenta digamos que había una calidad si se quiere que uno podía gustarle o no no como ahora que bueno es un tema que se abre y que no vamos a abordar tampoco no pero digamos que estamos viviendo la era de la canción única que es como una cosa que tiene como la misma todos igual claro en aquel momento era la melodía y los grandes arregladores como Juan Carlos Calderón viste que son tipos que sabían de música para que hoy no te olvides más de un Eres Tú de Mosedades que se cumplieron 50 años y es el día de hoy que yo digo como una mañana como una promesa eres tú eres tú y la gente dice y pasaron 50 años de esa canción o sea creo que te sabían y la tenían clarísima y para mí bueno el disco hasta ahora viste pasa lo mismo son todos discos ligados a un mundo muy teatral también que la gente lo que se llevaba y también que quede claro eso una expresividad una forma de cantar y una manera de estar que obedece a un hecho escénico que escapa a grabar un disco que es por ejemplo yo me siento muy orgulloso que te lo decía antes de que grabáramos con de entrecasa que hicimos con Ramiro en la pandemia porque yo siento que hay canto pero realmente es de otra manera pero era íntimo canto con una pandemia encima entonces todo es chico todo es armonioso todo tiene como otro matiz lo escucho y las devoluciones a ese disco fueron mucho más generosas que a todos estos porque estos en realidad la gente se llevaba un franco los tenés que ver a los espectáforos para entenderlos porque de entrecasa digamos que fue unos videos que Francisco realizó también con Ramiro en tiempos de pandemia como hicimos todo como nació esta serie en tiempos de pandemia con yo te escuchaba que recién vos decís bueno con un paso con otro paso como uno yo me escucho en los primeros videos de la serie con el habla más pausada o sea todo con un paso más lento de lo que significaba la soledad del encierro pero por ejemplo el disco sonoramente le dije el otro día a Ramiro que hermoso además por ejemplo me pasaron cosas como que Tarrago Roche de la versión de María Vaga era increíble o sea cosas muy hermosas y que tienen que ver con esta vida de un disco también que se grabó con otro tiempo y lo mismo me pasa con el amado Pedro que hice con la genia de Mirtha Álvarez que Mirtha Álvarez es un músico descomunal entonces todo lo que fue esa grabación que eran textos canciones arreglos todo lo que son mientras descomunal entonces son discos que tienen ámbito de disco claro no tienen esta otra cosa que te digo eso de me llevo un fragmento me llevo un ladrillo de lo que alguna vez fue una obra de teatro claro son el disco como la concepción Amado Pedro como la concepción completa del disco exacto que no los estamos mostrando porque justamente tanto de entrecasa que fueron digamos las sesiones estas que se pueden ver en Youtube ¿no? sí están en Youtube y en Spotify y Amado Pedro digamos son discos que no están en formato físico exacto entonces por eso no los estamos mostrando pero bueno los invitamos ¿no? a que como todos estos discos cosa que voy a volver a repetir en un rato los busquen por las redes y bueno tenemos un montón tenemos acá la historia de Francisco con ah eso está buenísimo de eso me siento muy orgulloso claro bueno así nos repartimos un libro y un disco dame la mano ¿de qué año es esto? mirá los años yo puedo acordarme los años de las películas pero mira me tengo que fijar 2016 ah 2016 2016 estamos ahí en el interior del disco disco doble disco doble y 41 invitados disco doble con un lado a los poetas y el otro poemas y canciones ¿es así? exacto y el de poemas y canciones yo le cuento a la gente que es al final del libro hay unos poemas dedicados a poetas ¿no? a Gabriela Mistral Mario Benedetti García Lorca este Neruda por un sinfín y por ejemplo Norma Leandro dice el poema que yo le escribí a Federico García Lorca y yo canto un poema de García Lorca que musicalizó este Nilda Fernández por ejemplo entonces todo un trabajo mancomunado y esto de Dame la mano era un concepto que yo quería dejar ¿no? yo siempre digo que uno tiene que vivir como si fuera el último día de la vida ¿no? quería dejar un legado de que era lo que para mí era importante en la vida más allá de los afectos que sabemos que la familia que tenemos y demás la poesía yo creo en la poesía yo creo en la palabra yo creo en la melodía yo creo en los grandes artistas entonces voy a hacer un disco voy a arrancar por Norma Leandro si Norma Leandro me dice que sí sigo adelante pero no voy a hacer un disco de estrés voy a hacer un disco de gente como Lautaro Matute o Julieta Lizzoli de gente que también se pueda sumar claro desde otra perspectiva gente nueva que la rompe entonces se fue armando un disco que el proceso de grabación nueve meses fue así de lo mejor del mundo de lo mejor que me pasó con anécdotas increíbles como yo siempre tuve un toque con la puntualidad eso es súper puntual y siempre tuve que esperar a la gente pero toda mi vida las citas amorosas mi familia los ensayos los castings y además los castings y la gente yo tengo el número 2 viste que cuando vas a sacar un turno al médico tenés el P4 bueno a mí me toca la Z8 o sea siempre que está por tocarme a mí hay que esperar pero la única persona que no esperé fue con Alberto Fabio que llegué incluso llegué antes y lo veo parado en la puerta y encima hicimos ¿por qué cantamos? al unísolo y él me dijo que siempre se había cantado mal la letra que el tiempo de verbo estaba mal y me dijo ¿cómo es? tacataca 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 y enseguida lo registré y así lo grabé ah mira vos o sea que por ejemplo ¿por qué cantamos la del famoso disco que está Baglieto con Celeste Carvalho está mal que cada hora vino o sea como que el tiempo de verbo estaba de hecho no me acuerdo como era ahora pero me dijo siempre de alguna manera quedó ahí y se fue a como era originalmente no era de esa manera imagínate si con él ahí en el estudio te lo voy a decir ¿estás seguro? así que eso fue increíble después ¿qué músico digamos Alberto Fabio que sí es muy reconocido digamos tiene una amplia trayectoria pero no sé si es tan masivo conocido como la trayectoria que tiene ¿no? es que yo creo que además hubo un momento que hay algo de la memoria que se extinguió porque tú te aseguro que los que tenían la edad que tenemos nosotros ahora en los 80 todos sabían quién era Fabio como que había algo de que la gente sabía más quién era Fabio quién era más un músico la gente sabía quién era el Torpiazola no sé qué músico hoy todo el mundo sabe quién es ese si no es popular ¿no? claro creo que hay algo que se antes y esto lo digo siempre las figuras que conocíamos como mediáticas eran figuras ligadas a la literatura Beatriz Guido Mujica Limes iban a los programas de televisión sobre todo claro los músicos si vos te fijas en viejos videos que vos agarrás de almohada como un talerán iba iba gente que solamente tenía prestigio solamente tenía bueno yo recuerdo un programa que de hecho agarré un par de VHS que tenía que se me estaban llenando de humedad y los convertí para recuperarlo de un programa que se llama Los Grandes que era de Antonio Carrizo claro y digamos Antonio Carrizo charlaba con Borges charlaba con Atahualpa y tengo uno que lo convertí digamos a DVD que está dos horas hablando con Alicia Morel Justo ah qué bueno que tenés eso claro pero digo estamos hablando de ese nivel de la televisión exacto pero no voy a ir tan digamos si se quiere venido acá más en el tiempo el otro día veo en YouTube de las cosas que aparecen una entrevista de Jorge Dorio y Martín Caparrós a Charly García ¿qué éramos? ¿otro planeta? ¿era otra sociedad claramente y otra televisión? o sea tipos preparados como Dorio Caparrós la pregunta que le hacían a un Charly que estaba muy bien sí y uno se quedaba escuchando viste y vos decís bueno ¿qué pasó? ¿nos pasó? todos aquellos nuevos milenios pasaron pero tú también creo que hay algo que se tiene que seguir sosteniendo por eso seguí apostando siempre a la poesía de hecho estoy haciendo obras del siglo de oro español cuando vos decís la gente ya no puede hablar peor vos te pones a hacer obras de Sor Juana Inés de la Cruz y yo creo que sí que es el momento para que todo porque creo que hay un segmento de público un segmento de personas un mundo de personas y gente joven también que le interesa encontrarse con otras cosas lo que pasa es que las cosas no están ahí claro entendemos o sea yo no fui contemporáneo a Antonioni ni a Vittorio de Sica ni a Fellini ni a Bergman no era contemporáneo eso lo fui descubriendo y me fui enamorando claro había algo que estaba ahí para que lo descubra porque tenía ciclos de cine de ellos en el San Martín todas las semanas claro o claro en Córdoba mismo pasaba también que no en el San Martín pero estaban los círculos o uno se interesaba que estaba esa viveza y alguien estaba mostrándolos también entonces creo que y ahí está dame la mano realmente fue entonces dame la mano es acá entonces hay poemas tuyos escritos ahí es el primer libro también tu beta digamos escrita ahí está de poema bien bueno vamos a ir ya promediando el capítulo tenemos cosas de más atrás para mostrar cosas del grupo Carne de Crítica que los hemos nombrado a los amigos a Carlos Argento y a Claudio Pasos con Bainikoff hicimos este disco con Sergio Bainikoff es una recopilación sería de de lo musical que hubo en los espectáculos en los espectáculos está en la abuelita Caminar de Carne de Crítica cosas que canté yo Angelitos Niegros que canté a mí me pasa lo mismo que usted de Palito Ortega en Frío Caliente en realidad iba a ser un disco mío solo que le dije a los chicos chicos tengo ganas porque salieron casi después unidos te doy una canción y me dijeron los chicos no pero solo que se yo termino siendo una cosa grupal claro una cosa grupal que se vendía por ejemplo después de ese espectáculo claro se vendía y nosotros creo y me pasó lo mismo con el otro disco que tenés en la mano fueron dos productos que los armamos que hicimos todo eso no supimos muy bien qué hacer de hecho a mí este disco para chicos son todas canciones mías con la colaboración de Javier Suaje creo que tienen canciones muy gancheras porque de hecho los pocos chicos que se ven ese gol lo han escuchado pero después yo tenía tantas ocupaciones que no supe les llamé a Topa o a en un momento dado a Pan Am por contactos no directamente y me dijeron que no ya tenían sus propias canciones pero son realmente a leer unos cuantos hits para chicos y yo no tenía no sé ya defendía que el reconductor de la radio que el actor que el escritor que canta para defender el que arma cosas para chicos eso me parecía que era too much así que ahí quedó un disco hecho con mucho cariño con Matías Montero con Sandra Luna de invitada que también está en Dame la Mano que es una artista que admiro muchísimo muchísimo para mí una de las mejores cantantes del planeta tierra y ahí lo hicimos o bueno ahí se la encuentra mucho cantando tango claro ella es una cantante de tango ella me dijo que teníamos que hacer un cantombe para un piojo y armé la canción así en la calle muy loco yo iba mandándole los audios a Javier de las canciones que se me iban ocurriendo y que fue muy divertido ese proceso también y apareció el cantombe del piojo que la hago con Sandra que es una cantante total bueno tenemos estos trabajos también ¿no? que son medios de las mismas fechas exacto esos son dos discos que están muy unidos porque ahí también canto poetas son dos discos con participación de gente muy durosa yo he tenido la bendición de que la gente me ha dicho con mucha facilidad que sí gente muy grande entonces allí hay invitadas en realidad y nada te turbe también es un espectáculo con este espectáculo gané el premio base lo dirigió Maru Cezanelli y cuando yo convoqué a las cantantes están Sandra Miano Vicky Juliacenco Mónica Posse Valeria Linster Zapparodi Chanis Suárez bueno un montón Ligia Piro Juliacenco son todas cantantes mujeres todas mujeres todas las cosas en nada te turbe todas las cosas son de mujeres Vicky Buccino también no quiero cometer el error de olvidar una Carolina Hazá María José de Mare todas eran como unían los lazos del espectáculo no estaban todos yo las grabé en diferentes facetas en diferentes diciendo poemas diciendo palabras se hizo como un colaje y se hace el disco el disco se hace en estudio con Claudio Martini que colaboró muchos espectáculos míos y lo hacemos y quedamos en que si usábamos las voces o no entonces yo las llamé para decirles si me daban permiso eso fue muy lindo porque una cosa es que yo usé tu voz para una obra de teatro y otra cosa para un disco todas fueron sumamente generosas todas todas me dijeron que sí que usé la voz para lo que yo necesitara y fue así una experiencia muy linda y ese disco después aparte de como fue con Marilina que te has quedado amigo de de ella de estas cantantes también te has quedado amigo de muchas de muchas amigo de algunas era de hecho amigo antes y de otras terminé haciéndome amigo después también está Gachila Igovich que casi no sé le debo cantar por ejemplo a ella entonces y me estaba olvidando de mencionar a Diego Lozano que también tuvo mucho que ver con este disco digo son esos nombres que por ejemplo tampoco quiero olvidar que este la producción artística de Dame la mano la hizo Gustavo López que solo conocí a mis 13 años porque era el baterista de Marilina Fox y terminó haciendo la producción artística al completo de este disco o sea que son nombres mirá que con qué facilidad uno puede cometer un error grande de omitir o ser esencial o sea esto si Gustavo López no hubiera sido voy a volver ya que estamos haciendo un capítulo doble porque ya está decretado que es un capítulo doble estamos con por ejemplo Norma Leandro Lidia Catalano Miguel Ángel Sola Pepa Luna bueno etcétera ¿no? estamos Virginia Lago Víctor Laplaz una cantidad de nombres ¿no? de nombres que para el público son muy conocidos y bueno y son bueno Ángel Mala Alfabero ¿no? y son la la gente digamos que colabora ¿no? con Francisco ¿no? para que tengamos en cuenta entonces la dimensión de las obras que realiza Francisco bueno Fran ¿este querés decir algo más? este disco que lo produjo mi amiga Silvina Macri que desboco de ellos que está Dina Roth que muchos de los poemas que canté que empecé a cantar tuvo que ver con Dina Roth una persona que fue una influencia muy grande para mí que está el maestro Héctor Romero en la guitarra un tipazo total con Diego Lozano y Claudio Martini también y mi amiga Maru Cezanelli que puso su voz y Marilina como no podía ser Marilina sí está nombrada y como dijo cuando dije cuando llegué a casa Francisco digamos empezamos a ver los discos este yo es el que digamos no tengo escuchado ¿sí? ahí lo confieso públicamente pero bueno el más vendido de todos el más vendido de todos siempre yéndome por la tangente bueno querido muchas gracias hermoso espacio muchas gracias nos hemos visto un rato hemos hablado de música de tus discos así que nada la gente puede encontrar casi todo lo que hemos mostrado ¿no? sí algo simple que si quieren me pueden contactar a mí yo se los acerco porque no está porque yo decidí que no esté porque no siento que esté no se entiende demasiado simple fuera del contexto del mundo de Spotify ¿no? entonces el que lo quiera sí pero el resto también o sea en Spotify y en YouTube están pueden ver todo esto y el que quiere adquirir material físico como corresponde se contacta entonces con Francisco por las redes que tiene todas las redes ¿no? sí además de Spotify Instagram Facebook y demás y algo que quiero decir que hay mucho material de sencillos que he grabado con Pepo Lapuble que es el músico que me acompaña hoy Pepo es un musicazo y está un mundo quieto un homenaje a tres que hay mucho del material que hoy también pasa que es con Pepo Lapuble que es un musicazo que he hecho en Sato Mañana y que hay mucho material ya no de discos completos sino de sencillos y que tocan recurrentemente en Pito Urbana en otra casa así que también lo pueden ver en vivo y como dijimos al comienzo en cualquier obra de teatro va a estar o como protagonista o como acompañante o como ayudante o asiento de todo el señor Francisco Pesqueira muchas gracias gracias a su verdad gracias y nos vemos ya en el próximo capítulo de mi serie Mis Discos Favoritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!